Señor presidente, ¿qué ha venido hoy a hacer aquí? O sea, ¿qué ha venido a hacer? Usted es consciente, es consciente, y le voy a decir algo que quizá no me tenga que decir. Usted es consciente de que hay una operación de un búnker, el búnker que siempre ha existido en el Estado profundo, que busca excitarnos a nosotros para desestabilizarles a ustedes. Usted es consciente de eso y es consciente que con intervenciones como la de hoy lo único que buscan, lo único que usted hace es darles la razón o darnos a nosotros más excusas. Usted es consciente de que con intervenciones como la de hoy la gente cabal cada vez nos quedamos o somos menos y más débiles. Le voy a hacer una serie de preguntas, las preguntas que no nos dejan hacer en comisión de investigación que vetan, porque usted habla de transparencia aquí y se llena la boca hablando de transparencia, pero vetan comisiones de investigación en torno a esto, la última hace dos días. Pero antes le voy a decir cuatro cosas. El poder nunca, jamás, nunca jamás puede estar por encima de la moral. Nunca jamás. Dos. Ni un Estado ni un Gobierno puede tener una vida paralela. Jamás. Y no se puede justificar. Tres. En un país en el que la principal ley es la ley del silencio, no es un país, es una mafia. Señorías, España huele a cerrado. A cerrado. Y es de un patriotismo tóxico que asusta. Y cuatro. Usted probablemente, y creo que es consciente, se enfrentaba hoy a la comparecencia más dura, más complicada de la legislatura. La mejor manera de que esto realmente sea una democracia plena, de que España sea una democracia plena, es que de una vez por todas sean conscientes de que no lo es. De que no lo es. No pueden decir constantemente frente a cualquier escándalo no pasa nada. Es que esto es una democracia plena. Primera pregunta.